Y así entramos en línea con mi estimado Sofe Huelguero. ¿Qué tal papayito? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias. A ver, pues acá es el objetivo pues de citarlo es pues invitarlo pues a hacer nosotros la huelga desde la casa, ¿verdad? Entonces es así como pues a ver, regálenos ahí unas palabras ahí para el pueblo de Guatemala, para todas las personas que nos están viniendo ahorita a través de Facebook. Primero que nada, un gusto saludar a los hermanos guatemaltecos, un poco con nostalgia, un poco con tristeza al no haber podido salir hoy a las calles a manifestar nuestro descontento siempre con el gobierno actual y con el que dejó el maldito de Jimmy Morales. Sin embargo pues se tomó la iniciativa de hacer este Facebook Live, de estar en vivo para interactuar con nuestra gente, con nuestros seguidores y pues desearles a todos ustedes que hayan tenido o que sigan teniendo pues un feliz Viernes de Dolores. Estamos cumpliendo 122 años de huelga y pues ha sido un honor para mí portar la corona durante ya seis años y ser representante y ser la voz del pueblo y que a través de mi personaje pues haya mucho pueblo que se desahogue en cuanto a las denuncias que nosotros hacemos como reyes feos ante las situaciones del gobierno. Quiero saludar a los 22 departamentos de Guatemala a los que he visitado y como he estado en los centros regionales bastantes veces. Decirles de que este año tal vez ya no se pudo estar con todos ustedes pero el otro año primero vamos a salir adelante y vamos a estar con ustedes en las actividades que ustedes así lo deseen. Muy bien Sope, gracias ahí por las palabras ahí contanos un poquito de la historia de tu personaje por favor ahí de dónde sale la idea de venir y disfrazarse de un Sope para ser la voz del pueblo, para ser la voz de los que no tienen voz. A ver, contanos. Bueno fíjate de que en el año 2013 acá en el Centro Universitario San Marcos pues yo fue algo eventual algo improvisado que salgo al escenario con el personaje en ese entonces me recuerdo que se llamaba Chalano y habían pasado casi como 13 participantes y yo fui el último en subirme a la tarima y todos habían aguantado entre 5 o 7 minutos y yo me quedo casi media hora hablando en la tarima. Gano en ese entonces con el personaje de Chalano, eso fue en el 2013, al 2014 pues salgo ya con el personaje del Sope Huelguero, un personaje que me lo adjudicó Jesucristo Superestrella que me dijo mira vos tenés que ser el Sope y vas a ser el Sope y desde ese entonces soy el Sope. Fui ganador del Reciato Carnavalesco de Mazatenango en el 2014, de ahí ganó la corona en la Facultad de Ingeniería en el 2014 y de ahí se me abren las puertas para llegar al Reciato General y gano en el 2014 también el Reciato General y desde ahí pues se nace el Sope Huelguero, es una nave carroñera, más que todos los huelgueros sabemos de que es para ridiculizar a la policía, a los militares que son carroñeros que en cualquier rato los derrotes andan viendo de dónde sacan pistos y pues el Sope Huelguero ha nacido y aquí estamos, hemos estado activos y yo les he dicho siempre a todos de que a veces lo importante no es ganar sino es mantenerse en el ojo del público, en el ojo de la sociedad guatemalteca y pues yo lo he conseguido, estoy ya seis años activo, seguiré hasta donde Dios me dé la vida y la Santa Chabela me dé su bendición de seguirla representando dentro de la huelga de Dolores y pues en eso estamos y quiero decirle a toda mi gente, a todos mis seguidores de que los aprecio, los quiero mucho, nos está tocando este encierro tan pisado, miren mucha puta por Dios de que si yo no aguanto a mi mujer salvenme de esta mierda pisada puta, yo quiero que me agarren los chontes hombre, aunque sea para pasar unas tres horas ahí en el bote y zafarme de aquí, ya no aguanto, ya no hay excusa ni para salir a ver la casera ya no tenés excusa para salir, mira yo recuerdo, yo recuerdo haber estado en este rey feato en el 2014 pues yo también ahí ya tengo unos mis añitos en esto, pero así hay cosas que cuesta, definitivamente a veces ganarse el público y todo tener un discurso que venir y que logra convencer a ese monstruo porque al final el público es lo que es, es un monstruo que tenés que vivir y dominar ¿verdad? entonces, a ver decime, ¿qué te ha funcionado para venir y ganarte al público? ¿qué crees que te ha ayudado para venir y que el sope se haya ganado el amor de su público? bueno, mira, bueno que nada, es un don que el creador me ha dado, no cualquiera hace reír, no cualquiera hace reflexionar a la gente y yo en estos seis años pues lo he logrado como me ha ganado a la gente, con mi humildad, yo siempre he sido humilde, vos sabes de que el bambú entre más alto está, pues está más inclinado y ante todo siempre la humildad y esa expresión de pueblo que yo tengo, porque yo soy muy campechano, soy muy de provincia, soy muy pueblerino y cuando salgo a los diferentes departamentos llevo esa expresión y la gente, hay términos que escuchan de pueblo y tal vez en su pueblo ya no los mencionan, pero yo los vuelvo a mencionar y se vuelven a recordar por ejemplo, chute, chute es una palabra acá, San Marcos muy marcada, chute aquí es metido o chute es mirarle el trasero a una patoja, así como, ay mira ese chutón y el día que yo fui a Guate, expreso la palabra chute y toda la gente se empieza a reír, porque ya tenían tiempo de haberla escuchado entonces esa expresión de pueblo, esa humildad que nosotros manejamos como gente de provincia gente muy sufrida, también te cuento, el coronavirus a mí no me ha matado y ni me va a matar soy sobreviviente a tres terremotos que hemos vivido en los últimos años acá en San Marcos y pues la gente me aprecia, me quiere, porque cuando yo salgo a actuar yo no voy, solo me subo al escenario, me bajo y me las llevo de estrellita sino comparto con la gente, vivencias, tengo muy buenas historias con hermanos que he hecho dentro de la huelga y siempre la huelga ha marcado mi vida y estaré hasta donde Dios me dé fuerza Ok, mira ahí para para entretener un poco aquí al público que a veces es un poco exigente y vos lo sabrás yo recuerdo que en esta vez nos contaste algo de de la historia de una tu novia, la Transformer a ver, contame, ¿cómo les fue con ese amor? ¡Ah, ese es amor muy tóxico! fíjate de que en ese entonces yo tenía una minovia que se llamaba la Transformer lo decía yo que a mí ya teníamos cinco llantas en la panza y mechas, hay morenas, hay placas, hay blanquitas, hay rubias hay verga sal de culo siempre he dicho que las gorditas son las más ricas vienas el aguajal que echan papito y donde quiera que uno agarra asmal le agarras un camote, una nalgota le agarras una chiche como o cinco nalgas le agarras en esa chiche la mujer es lo más divino, lo más hermoso y yo quiero saludarlas apenas el 8 de marzo pues fue el día internacional de la mujer felicitarlas y decirles de que el feminicidio se está haciendo mierda ahora escuchen la mierda escuchen, porque el sexo débil ahora es el hombre ya no puedes putear a una mujer ni regañarla al bote ya no puedes meterle un pijazo a una mujer al bote y cuando ellas le pegan a uno y llega uno con el señor juez ay señor juez me pegó mi mujer al bote puta pero si ella me pegó porque te dejaste pendejo marcar a partir de bastantes comités en los centros regionales te cuento pero hay que respetar a la mujer, hay que quererla porque es el ser más hermoso que Dios nos dejó en la faz de la tierra ok va contanos la experiencia más graciosa que hayas tenido con tu personaje del hombre holguero mira eh en los 2014 cuando yo llego al teatro en las historias en el libre y me siento a la par de unos muchachos que estaban ahí conmigo y me estaba tomando un par de cervecitas los nervios me estaban matando yo tenía que alambra las manos tenía que alambra los pies sentía un hormiguero en la trompa que no tenés idea y yo me echo mis cigarritos y le empecé a pedir fuego a la barraña después y estuvimos compartí con ellos me tomé un par de cervezas nos echamos un par de cigarritos y cuando salgo a cena y y gano llegan como dos horas después de estar haciendo fila porque todos querían tomarse una foto conmigo y me dicen de haber sabido que vos eras puta no hubiera habido necesidad de haber estado casi dos horas esperando ya digo la vida es de instantes y hay que aprovecharla las glorias son de instantes y lo que las alcanza pues obtiene ese triunfo esa corona y ahora pues yo no lo exija y hasta donde la vida nos alcanza me llegas me llegas ¿has tenido alguna experiencia con la policía ahí? ¿alguna vez algo? ¿algo ahí? miramos un día estamos en la calle Santander vamos allá en Parajachel veníamos como el comité de huelga del consuel y habíamos tenido una actividad en una discoteca que se llama Alep y nos echamos los trágulos y nos subimos la patrulla estacionada y yo de mala cabeza les dije miren muchachos les dije ahí está la patrulla suba vámonos a echarnos un guapo allá la palangana así dicen que estamos chupando con seguridad y nos subimos a la patrulla y nunca nos percatamos que los chontes de cerotes estaban tomando café enfrente y cuando sentimos nos tenían enchachados los cerotes y pues gracias a unos contactos que tuvimos en su momento pues el gobernador llama y nos dejan libres y todo por llevarnos las de graciosos y por supuesto en ese entonces pues nos dejan libres salimos para Sololá y a medio camino nos agarran no me recuerdo que iba redondo sino que llevó las patas de fuera para otra ustedes no eran los que estaban haciendo un relajón hijo puta allá abajo Simón le decimos tienen un minuto para irse mira papá hasta la capital fuimos a dar con tal de escaparnos de los chontes pero si bueno yo creo que ya mi estimado Sope pues le agradecemos bastante ahí las anécdotas que nos ha compartido verdad lo que es el rey feo rey feo en 2014 general verdad y y pues entonces ahora siguiendo con la programación vamos a ir con la abuela él es pues tiene años de trayectoria con lo que es el grupo de teatro nalga y papilla verdad porque la abuela no se limita a solo el desfile no se limita a reyes feos sino que hay hay varias cosas en la que pues los estudiantes se pueden involucrar verdad los reyes featos las estudiantinas las comparsas pues hay bastantes actividades hay gente que cree que la la abuela de dolores pues solo es venir y estarse poniendo a pija cosa que no es cierto verdad pero pues entonces ahora entramos ahí con con mi estimado abuela para que pues él nos pueda hablar un poco más verdad de lo que es el el grupo de teatro bueno bueno como estamos amigo como estamos amigo Prieto bien bien aquí en Aprietos aquí con la señal de internet así que Prieto en Aprietos eh aquí echándose pinta con el internet la tecnología que a veces nos hace mierda o que nos falla ¿verdad? eh eh ahí pues vamos a a darle la despedida al SOPE que se volvió a conectar así entre los dos le damos le damos la despedida ¿le parece bien? está bien está bien está bien no hay problema ¿cómo lo vamos a hacer? ahorita entra el el estimado nuevamente a a cámaras ¿verdad? entonces acá seguimos y al el 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 apagar la señal de internet déjale estar hueviando internet a tu vecino hombre eso no papito esos miramos esos mierdas de claro no respetaron que este año este mes no se tenía que pagar mira y me me están cortando la situación hay que hay que pagar puntual y mira que estos hijos de la gran puta de congresos nada que nos quieren hacer huevos es cierto bueno y pues estimado tope ahí para finalizar y quisiera ahí que nos nos hagas la campaña de dar un mensaje al pueblo para la situación algo para para poder seguir con esta actividad y bueno agradecerles a ustedes el espacio que me dieron para poder interactuar con con todas las personas a nivel nacional saludos para mi gente linda de Jalapa para mi gente linda de Petén mi gente linda de Chela a Chinola al Somberón a Sarcasmin un saludo hasta el cielo para nuestro maestro el padre Andrés Chimón II a Jito Pocasique que también ya dejó este mundo un saludo a a Juan Chapín también a don David Pinto Lencho Patas Planas que yo sé que desde el cielo nos echan su bendición y nos están guardando y siempre están presentes en nuestra memoria en nuestro corazón a cada huelga y tal vez no cada huelga sino en todos los días del año decirle a las personas de que que no caigamos en su sobra que mantengamos la calma este virus es chino por ser chino es chafa esperemos el original eh quedémonos dentro de nuestros hogares cuidemos a nuestra familia si no tienen protección busquen un crucifijo y condón si no tienen mascarilla eh vamos a salir adelante como pueblo guatemalteco pero también no nos dejemos llevar por el Congreso de la República 154 diputados que están creando leyes a favor del CACIF y no han creado leyes en favor y en beneficio del pueblo es lamentable que se aprovechen de la coyuntura que está viviendo el país de esta crisis de salubridad que está viviendo el país para que ellos estén eh aprobando leyes en favor de la oligarquía guatemalteca exigimos a esos 154 diputados de que se pongan la mano la conciencia es cierto los que trabajan para el Estado al final de cuentas y al final del mes tienen su tienen su salario pero hay gente que vive del día a día hay gente que vive por sus ventas por el comercio no es posible que seamos las personas en este momento las más castigadas decirle a toda mi gente de Guatemala que Dios me los bendiga que Dios me los guarde saludos a todos eh la Santa Chabela me los proteja vamos a salir de esta y en la medida que que todos como guatemaltecos hagamos caso a las medidas de salubridad pues yo creo que podamos poder combatir esta pandemia a nivel mundial ok gracias mi estimado Sope y tener cuidado porque dice que Yamatei allá en San Marcos va a armar un operativo y el mismo cerote va a seguir corriendo atrás de los cerotes afuera a las 4 de la tarde y te lo creo fíjate que Yamatei yo he visto anda en malos pasos ese cerote así así me han dicho aparte miramos que el cerote es cabrón porque tiene tanto el hueso agarrado que él es presidente y es primera dama pues le fue bien al cerote 2x1 le fue bien al pisado entonces saludo también a él eh hay que darle el beneficio de la duda son dos meses que lleva dentro del poder y pues vamos a darle el beneficio de la duda aunque hasta el momento está huequeando con el casista hay que socar a esos hijos de puta y hay que proteger a los guatemaltecos porque al final de cuentas si todos llegamos a morir ¿de qué van a vivir estos méndigos hijos de puta de los 154 diputados y los que nos gobiernan actualmente? ¿cuál es la misma esta programma? ¿as instantá limpia? ¿ra是? ¿vadру panas? ¿ahora también? Gracias. Gracias.